Tenemos más información de Último Momento, señor Gustavo Méndez. Guillermo Franchella, veníamos hablando recién, Pampito, Casados con Hijos. ¿Qué año para Guillermo Franchella? Se acaba de cancelar el rodaje de su película Granizo. No, no. Sin teatro, prácticamente, y ahora se quedó sin película. Esta película que iba a dirigir Marcos Carnevale, con Peto Menagem, se iba a hacer, se iba a empezar el 6 de abril, se pasó para el 13, y ahora, desde la producción, esto es un documento privado de la producción, enviaron un mail a todos para avisarles que la película está totalmente suspendida y sin fecha de inicio de rodaje nuevamente. Por lo menos este año no se haría. Y te sumo algo más. Franchella, recordemos que tenía la película El Robo del Siglo todavía, superando los 2 millones, y seguía recaudando. Así que, sin El Robo del Siglo, sin Casados con Hijos, y ahora Franchella sin película. Bien, y ahí estamos viendo el mail en exclusivo, un mail de circulación interna a la producción, así que, sobre llovido granizado. Qué mal chiste, ¿no? No está la chica de Franchella, pero no importa.